Hola, yo soy el Dr. Marino, dermatólogo, y el día de hoy te voy a hablar sobre Epuris, la nueva isotretinoína que promete ser la mejor y más eficaz. Te explicaré todo en este video. Bueno, y como ustedes saben, la isotretinoína es un medicamento tomado que se usa para el acné severo, el acné persistente, y el acné que está dejando secuelas, es decir, el acné que está dejando manchas, cicatrices, y que no mejora con antibióticos y medicamentos tópicos o cremas. La isotretinoína nos ha llegado a salvar a muchos de nuestros pacientes porque mejora la calidad de vida, mejora la autoestima porque el paciente ya no tiene brotes de acné, tiene menos cicatrices, y es espectacular. Pero últimamente, este año, se lanzó una isotretinoína en México que se llama Epuris. ¿Y qué es Epuris? Es la isotretinoína que está recubierta de una matriz lipídica, lipídica, y por supuesto está preisolubilizada, es decir, esta matriz lipídica y esta preisolubilidad hacen que tenga una mejor absorción. Como ustedes saben, la isotretinoína se toma junto con las comidas, es decir, con la comida que mayormente tiene una abundante cantidad de grasas, se absorbe mejor con las grasas. Y esto ha sido un problema porque a lo largo de los años los pacientes son poco disciplinados, y se lo toman a la hora que se les dé la gana, en el desayuno, se lo toman en la comida, a veces se lo toman en ayuno, y eso hace que sea menos eficaz el tratamiento con isotretinoína. Así que este medicamento se absorbe también en las épocas o en las horas de ayuno, y también en los momentos en los cuales uno tiene la ingesta de alimentos. ¿Pero qué tan bien se absorbe la Epuris, la isotretinoína, comparado con otras? Por supuesto, se absorbe 83% más, es decir, en ayuno se absorbe 83% más que otras isotretinoínas, y eso nos da una, digamos que un gran alcance en cuanto al tratamiento, porque hay pacientes, por ejemplo, que tienen hiperlipidemia, hipertirliceridemia, es decir, tienen los lípidos altos, y por supuesto no tienen o no está recomendado que coman comidas abundantes en grasas. Entonces es como complicado decirles, oigan, cómalo, tomen la pastilla con una comida abundante en grasa. Entonces, para estos pacientes puede ser una idea importante, interesante, bastante eficaz, tomar un tipo de isotretinoína que no dependa de las comidas abundantes en grasas, que también se pueda tomar en ayuno y que se absorba correctamente. Por supuesto, este medicamento, según el laboratorio, tiene mayor solubilidad, mayor absorción intestinal, por lo tanto también mayor biodisponibilidad en sangre. Entonces, esto es una noticia interesante, vamos a tomarla en cuenta. Esta en México recién está aprobada por la Secretaría de Salud, en Estados Unidos y Canadá ya tiene como 10 años usándose, pero tiene algunas aristas que vamos a comentar a continuación. Una es el precio. El precio es mucho mayor que la isotretinoína regular, es decir, cuesta más o menos 80 a 100% más, es decir, en algunas ocasiones hasta el doble de un tratamiento regular. Pero doctor, ¿por qué tendría que tomar un medicamento que nos cuesta el doble de caro en vez de uno que es obviamente más barato? Este medicamento se absorbe en las horas de ayuno, en las horas de la comida, pero también indican los del laboratorio que se puede usar por menos tiempo, es decir, en vez de tener un tratamiento por 12, 18 meses, 24 meses, este inclusive se recomienda a partir de los 5 meses, tiene una eficacia bastante alta. Así que menos tiempo de tratamiento podría ser una buena idea con un medicamento un poquito más caro, pero que nos dé este punto. Otra circunstancia particular es el retratamiento o las recaídas. En los medicamentos regulares, la isotretinoína regular tiene un poco más índice de recaídas que con este medicamento EPURIS. Este tiene un nivel de recaídas menores, se usa por menos tiempo y por supuesto, tiene mayor absorción, como ya dijimos, en el intestino y mayor biodisponibilidad en la sangre. Así que si ya has usado otros tipos de isotretinoína y no te han funcionado adecuadamente, quizás es momento de ver a esta nueva forma de isotretinoína que se llama EPURIS, que tiene una mayor absorción intestinal, mayor biodisponibilidad y por supuesto, también se absorbe mejor en tiempos de ayuno y no depende de comer de una comida rica en grasas para que se absorba adecuadamente. Recuerda que este medicamento, la isotretinoína, se tiene que usar únicamente bajo supervisión médica porque requiere una receta, requiere que un médico te revise, te explore y vea si eres el paciente indicado para usarla. Yo soy el Dr. Marino, dermatólogo. Si tienes dudas acerca de este medicamento, déjamela aquí en la caja de comentarios. Por supuesto, sígueme en todas las redes sociales como MarinoDerma y dale click a la campanita para que YouTube te avise con un nuevo video. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la vista.